Bueno chicos, miren, y así se ve la compra de este mes Todavía no he comprado todas las cosas Esto por acá Y por acá Y creo que eso es todo Así que bueno, vamos a empezar, acabo de llegar y ustedes saben que siempre me agito Aparte de que estoy con un gripón de padre y señor mío, por allá se cayó algo Ay Dios, bueno Por aquí tengo las barras de granola para los niños Cada cajita de esta trae 6 unidades Compré 3 cajas, esta, esta y esta También les compré estas galletas de avenas integrales Avenas con chocolate Trae 6 paqueticos esta bolsa Estaba también bastante económico Y compré estas galletas Porque no encontré las galletas touch de miel Que son las que normalmente se consiguen y las que se consumen aquí en casa No las había, entonces me tocó comprar esta Que es algo muy parecido a esa Es de avena con miel Entonces creo que vamos para lo mismo Sí mi amor, ya voy También encontré estos maduritos que voy a hacer unas preparaciones Que necesito acompañar con estos maduritos Esta bolsa me costó como 2 mil pesos También bastante económico Le compré estas roscas a los niños Que a él también le gusta Estos son roscitas de queso Son horneadas Y me parecieron muy buenas Porque es que compré En el mes pasado Compré los paquetes grandes Y los reenvasé En paquetes pequeños Pero todos los productos Terminaron como socatos Entonces no me gustó la textura Entonces es mejor comprar Estos paquetes individuales Aunque siento que sale un poquito más caro Pero bueno Se conservan mejor También estaban estas promociones De palitos de pollo Sabor a pollo Que esto como que no es lo muy saludable Pero en realidad yo esto No se lo compro a los niños Con mucha regularidad Así que por este mes Como estaba la promoción Pues me pareció bueno Para que picateen ahí Pues no sé Por aquí estaba el chocorramo Que también a los niños Les ha gustado mucho este Y también en realidad Es bastante práctico Porque sirve para la lonchera incluso Aquí tengo una paca de arroz Iba a comprar una marca de arroz Que probé este mes Pero está bastante cara Y me tocó comprar esta Que igual salió carita Pero bueno Ni modo Ese es el precio De lo que está ahorita El arroz Por acá atrás Tengo Tres litros De aceite de girasol De esta marca Sonelo Que en realidad en el Ara Muchachos Estos aceites Aceite de girasol En 17 mil pesos Creo que fue lo que me costó 16 17 mil pesos De tres litros Aceite de girasol Me parece una super ganga Muy bueno Por acá tengo Una caja De gelatina Que de hecho Creo que de estas hay dos Pero como verán Esto es un completo desastre Por ahí de pronto sale Ahorita Y para hacerle Alan está recién operado De su De su extracción de amígdala La ciudad de Enoides Entonces le voy a hacer Estas gelatinas Compré estas pastas En espiral También me parecieron Muy buenas Compré dos De hecho Aquí hay un kilo De pasta Una bolsa De azúcar morena Y por allá atrás Los niños están jugando Y haciendo desorden Este es por eso El escándalo Vamos a hacer espacio Por aquí Vamos a ver Que más les muestro Por acá Encontré Este café Muchachos Ustedes saben Que el café De Juan Valdés Me gusta mucho Pero el café Que yo normalmente Compro No lo había Entonces Tuve que comprar Este Y está Un poquito Más barato Es café Tostado medio Para filtrar Y también Es de la Federación Colombiana de Cafeteros Entonces Es de Juan Valdés Entonces Me parece Muy bueno Vamos a probarlo A ver Primera vez Que lo compro Aquí tengo Cuatro latas De atún En aceite De estas Me gusta comprarlas En agua En aceite No tanto Pero este Era el que había En promoción Así que ese Fue el que compré Tengo dos bolsas De fideos Uy Dios mío Perdón No les digo Que den un gripón De padre Señor mío Pero bueno Tengo Estos fideos De la marca Comarrico Que me gustan Mucho Compré dos paquetes Por aquí Tengo esta bolsa De migas de pan Que también Voy a hacer Una receta Con esto Por aquí Le compré Estas frutas Chupables A Axel Porque a las no le gusta Si no Más bien a Axel Le compré Creo que si No estoy mal Creo que son cuatro Aquí hay tres Pero por como les digo Es desorden No sé dónde está el otro Aquí tengo Un paquetico De crema de leche Una bolsa De harina De maíz Blanca Una Una cajita De Maggi Una bolsa De sal Dos cajas De ricostilla Dos bolsas De lentejas Una cajita De crema Para el café Este creo Que se los mostré Si Creo que si Por acá Tengo Cuatro Pastas Larguitas Así Linguini Espagueti Dos bolsas De espagueti Son cuatro Bolsas De 250 gramos Cada una Leche condensada Para las gelatinas Aquí está la otra Caja de gelatina Que les decía La otra caja De cereales Por acá tengo Salsa de tomate Fruco Que ustedes saben Que si no es salsa De tomate Fruco No es De otra clase La que se consume Aquí Literal Suero costeño Que quiero hacer Un mote de queso Por aquí Están Los frijoles Dios mío Que desorden Hoy siento Que estoy Haciéndole Este haul Bien desordenado Pero bueno Tengo aquí Dos bolsas De frijol Zaragoza Que es frijol rojo Este es muy rico Me gusta mucho El sabor De este frijol Por acá Tengo Estas latas De tomate En conserva Pues trozado Dice que son En trocitos Esto me sirve Mucho para las pastas Y para otra preparación Que les voy a mostrar Espero que este mes Por acá tengo Dos bolsas De papas rojas Que esta papas rojas Es muy muy sabrosa Por aquí tengo Este montón De apio Muchachos Miren Esta bolsa De apio Yo creo que aquí Hay como casi Un kilo De apio Y me costó Mil cien pesos Mil cien pesos Este trozón De apio Yo no iba a hacer Mucha preparación Con apio En este mes Pero voy a tener Que usarlo Porque es que Miren Está súper económico Por acá tengo Un six pack De Heineken Mi esposo Tenía Antojos enormes De tomar Cerveza Estoy embarazado Que tan embarazado Mira eso Bueno Por acá tengo Los zumos de limón Son cuatro Paqueticos Y ustedes saben Que estos son Zumos de limón Orgánicos Me sirven mucho Para las loncheras De los niños Por acá tengo Unos congelados Lo que son Estas croquetas De yuca Que también son Muy económicas Aquí De hecho Esta marca Calilso Maneja muy buenos Precios Y unos muy buenos Productos Me está empezando A gustar muchísimo Esta marca En realidad Estas son croquetas De yuca Y yo creo que Ahora Ahora al mediodía La vamos a hacer Aquí tengo Los tradicionales Nudes de pollo Que también Son de esta marca Calilso Que les mostraba Y estos nudes de pollo Siempre les di yo Muchachos Que si los pueden Encontrar en su Bara local Consíganlo Porque son muy buenos De hecho Conseguí Creo que fueron Tres de estos Y por aquí Tengo estos filetes De Lomitos de tilapia Que me parecieron Muy buenos Porque miren Ya vienen así Fileteados Solamente sazonarlos Y colocarlos Ahí en la sartén A que se Hagan Y listo Son bastante prácticos Me gustó mucho Por aquí tengo Un paquete de chorizo Yo hacía mucho Que no compraba chorizo Y Este mes Le voy a agregar A los frijoles Y también A unas preparaciones Que voy a hacer Para el desayuno Y por aquí Tengo lo que es Jamón Para los sándwiches De los niños Y queso mozzarella También para los sándwiches De los niños Para congelar Bueno para los niños Ahí incluye a mi esposo Y por acá tengo El otro paquete De Filete De De tilapia Y los otros nubes De pollo Vamos a hacer espacio Por aquí Porque esto está bien Mejor dicho Mi mesa Como es tan chiquitica No permite muchas cosas Por acá tengo Dos sispas de leche Leche en bolsa También que se consume mucho Aquí para los niños Leche entera Una caja de desodorante Que mi esposo me dice ¿Cuántos sándwiches que trae papi? ¿18? 18 18 sándwiches Y regalan dos O sea son 16 Y los dos que regalan 18 en total También muy buenos Por aquí tengo Dos kilos De queso costeño Que es muy bueno Por acá tengo La otra bolsa De papas rojas Que les decía Que es muy buena Por acá tengo Una bolsa Grande Grandísima De manzanas verdes Ustedes saben Que a los niños Les gusta mucho La manzana verde La roja no tanto Esta manzana me gusta Porque no es de las tradicionales Las grandotas Me sirve mucho Para las loncheras De los niños Aunque creo que Ya prácticamente Este mes los niños No van como tal Al colegio Porque ya se vienen Las vacaciones Entonces Compré dos de estas Para que tengan Para que tengan Para hacer snacks Por aquí tengo Una barra de mantequilla Que ya se está deshaciendo Toda por completo La mantequilla De esta marca alpina Es muy buena Es deliciosa Y por acá tengo Estas papas Listas Para freír O para meter Al horno Esta Me parecieron muy buenas Compré Un kilo y medio De estas De estas papas Y por aquí tengo Estas verduras Congeladas Que también es Otro recomendado También de la marca Calypso Que es muy buena Muchachos Esta verdura Me sirve muchísimo Cuando hago arroces O guisos Que en realidad Me economiza muchísimo En verdura Porque esta Esta bolsa Me sale en Cuatro mil pesos Y trae medio kilo De verduras O sea Bastante Y bueno Yo creo que termine Por aquí Por aquí tengo Cuatro Bolsas De pan Este pan Estaba en promoción El extralargo Normalmente cuesta Dos mil setecientos Dos mil ochocientos Pesos El extralargo Y hoy estaba en promoción Porque la fecha De vencimiento De estos panes Es Está cercana El doce de junio Hoy estamos a Tres de junio Creo Sí Creo que estamos A tres de junio Entonces Pero bueno Como yo Estos paquetes Los voy a congelar Voy a hacer Sandwiches En realidad Se va a conservar Bastante bien El pan Así que no creo Que vaya a haber Problema por eso Igual yo creo Que antes del mes Todo esto se consume Entonces creo Que no va a haber Problema para nada Con eso Aquí tengo Los pañales Desechables De Axel Aquí Axel No usa Mientras que está En casa No usa pañales Desechables Pero cuando va Al colegio Las profesoras Siempre me piden Que meta en su bolsito Pañal desechable Por si de pronto Sucede algún accidente O algo Entonces Estar comprando Pañales individuales O sea En paqueticos individuales Sale muchísimo Más costoso Que comprar una paca De esta Entonces Esta paca Está en promoción Esta paca Está en Veinte mil pesos Las 48 48 pañales En realidad Bastante económico Talla 5 Y este Papel Higiénico Que son 18 rollos Que también me pareció Una muy buen precio Una buena ganga Ay perdón De esta marca Arbora Que viene Es de triple hoja Este papel Los 18 rollos 18 rollos Si 18 rollos De 29 metros Dice aquí Creo que me costó 13 mil pesos 13 mil pesos Si Y por aquí Tengo una bolsa De Bolsa de basura Una Un paquetico De toallas Húmedas Por acá Tengo el detergente Para la La ropa Y Tengo Este Hipoclorito Para la ropa Y lo que se cayó Acá Es yuca Y ñame Dos kilos De yuca Y un kilo De ñame Y aquí Tengo Ganchos Para la ropa Porque No teníamos Ganchos Para la ropa Así que Bueno muchachos Miren Que pasó Mi amor Si Es muñeco Entonces Bueno Ahora toca organizar Todo esto A ver Como nos va He he he